El éxito de un gobierno se mide por la capacidad de sacar a su pueblo de la pobreza. Y hoy se ha reconocido que en los últimos dos años se ha reducido en 8 millones de mexicanos la pobreza. Quiere decir que el gobierno del pueblo, para el pueblo, está dando resultados. Es un gobierno exitoso. Como nunca antes, o como nunca en la historia de este país, existen hoy los programas sociales. Esos de quienes indudablemente no quieren al pueblo. Esos que se han dedicado durante años a tratar de repartirse el país porque se sienten los amos y dueños de ello. El pueblo les dijo en el 2018, ya basta. Y más de 30 millones de mexicanos hicieron presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes, don Andrés Manuel, con confianza y paciencia. López Velarde se anticipó a nuestra época y es un zacatecano ilustre. El más grande poeta zacatecano. Y dice, con paciencia y confianza, entre todos vamos a construir una mejor casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!